Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Están viendo en pantalla a Mercedes que vino a casa ya hace rato. Hicimos varios vídeos de YouTube que ustedes pueden ver en la lista de reproducción que aparece en el vértice superior derecho de la pantalla. Y estamos en mi nueva casa, en mi nuevo apartamento, hablando de Feng Shui, haciendo Feng Shui real sobre este apartamento real con ella. Te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Estuvimos almorzando, esto no sueles hacerlo en las visitas reales. Estamos de sobremesa tomando un vinito. La verdad es que te agradezco un montón todo lo que me estás enseñando y todo lo que estás compartiendo con todos los que nos están viendo. Y bueno, antes de que me olvide que en el vídeo anterior se nos pasó, te voy a decir que compartas con la gente las redes sociales para que te puedan preguntar todo lo que les quede sueltito del vídeo de esta vez. Que es especial porque va a ser la conclusión un poco de esta primer visita que estás haciendo hoy en casa. Pues sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre, o buenos días, según lo estáis viendo, mi nombre es Mercedes Rodríguez Corral. Mi página web es coaching-medio-fengshui.com. A través de mi nombre o de la página web podéis encontrar todas mis redes, el canal de YouTube. Y mi teléfono lo dejaremos en la descripción para si queréis llamarme o enviarme un whatsapp con las consultas que tengan. Bueno, esto hemos hecho muchos vídeos porque en realidad una consultoría profesional en la primera visita nos ocupa unas dos horas. Entonces es lógico que si queremos hacer los vídeos cortos, pues esto no puede ser. Y hemos ido por parte. Eso es la realidad. Durante la comida hemos tenido el tiempo y la oportunidad, aparte de compartir otras cosas, de hablar de cosas más íntimas, tuyas y mías, que también se hablan en la consultoría. Es como te conozco y que te puedo aportar para ayudarte no solamente con lo que hay en la casa, sino a trabajar, identificar los potenciales que tienes en tu persona y que están en coherencia con la casa. No es casual que llegases hasta aquí, aunque para ella ha parecido casual. Cada casa que habitamos es un reflejo de nosotros mismos. El molde, la forma, lo que hay dentro, tiene que ver con las mismas características que tenemos nosotros. Y cuando tenemos un sueño que queremos convertirnos en algo diferente, lo hacemos con el censui cambiando las cosas que hay en la casa hasta que los cambios sean tan fuertes, tanto fuera como dentro, que ya digamos que no estamos como en sintonía, no coincidimos, no estamos en coherencia. Y entonces lo que puede pasar es que aparezca la oportunidad de un hogar nuevo y además para la casa que aparezca un nuevo propietario o un nuevo inquilino. Es decir, somos como una emisora de radio, una frecuencia, un canal y siempre estamos en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Cuando hemos hecho el aprendizaje, la experiencia que nos traía esa vivencia de ese hogar, de ese tipo de negocio, ese local, ya hemos cambiado, hemos crecido. Entonces el molde ya no se ajusta a nosotros de la forma y del contenido y es como que nos torna otra experiencia en otro espacio. Si no les queda claro esto, hay una lista de reproducción con muchos vídeos que pueden consultar porque estamos hablando bastante sobre esto. Así que pueden ir a consultar todos esos vídeos en los que estuvimos hablando. Les voy a dejar uno en el vértice superior derecho donde Mercedes habla sobre, que es una Mary Poppins, acá de esto, porque el Feng Shui no es solamente hablar de espacio, sino hablar de la comunión entre el espacio y nosotros mismos. Es esto que estamos hablando un poco ahora. En algún momento tendremos que hablar sobre esa gente que nunca se muda, vive y está todo el tiempo en la misma casa. Y por el contrario, la gente que cada seis meses se cambia de casa. Bueno, qué decir de yo que estuve 15 años como nómada yendo de un lado para el otro, me gustaría que algún día también hablásemos de qué es lo que hace la gente que está de hotel en hotel y cómo puede hacer para en las habitaciones donde puede estar durante una semana en una reunión, en una conferencia, en un hotel, en un Airbnb, cómo hacer para que las cosas fluyan. Es muy fácil. Bueno, voy a intentar hablar, vamos a que sea un poco rápido para que en este último vídeo nos metí un vuelo. Concluimos y después encargaremos esos temas para que la gente ya sepa que tenemos por delante bastante que hablar. Vale, lo interesante de entrada para mí es que comprender que si la casa es una evolución nuestra, nosotros evolucionamos también como personas y con la casa. Entonces, ¿cómo contabilizar, materializar algo que es intangible a una persona extraña? Nos hemos visto una vez en la vida anteriormente y es, ¿por qué le voy a comprar todo lo que está contando esta persona? ¿Por qué le voy a comprar todas sus ideas, todos sus creyentes y lo que me dijo? Bueno, hay una frase, un leitmotiv dentro del Feng Shui que me parece que es una guía muy interesante para todos nosotros. Y es que el Feng Shui no es una cuestión de positivismo ni de magia ni de esoterismo ni de místico. El Feng Shui funciona, creas o no, pero ¿cómo podemos comprobar eso? Haciendo tangible lo intangible. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Papel y boli. A los papeles. A los papeles. Bueno, esto es una cuadrícula que aunque le imprimí un poco rara, se extorsió. Esto lo utilizo para... Les voy a avisar a los que están del otro lado que tienen, los que están en el ordenador, unas flechitas arriba a la izquierda para mover la cámara porque estamos filmando todo en 360. Si tienen el teléfono, lo pueden mover con el teléfono y si tienen gafas de realidad virtual, bueno, es como si estuviesen sentados con nosotros en la mesa. Y bueno, y entonces pueden mover ustedes mismos para poder ver el papel que tenéis en la mano. O sea, no voy a mover la cámara ni nada porque es como si estuviesen con nosotros. El mapa de ruta Feng Shui cambios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy dando una formación de nivel 1, nivel 2 o acompañamiento, lo que explico es que el conocimiento es como una lección que hemos aprendido. Igual que pasó en el vídeo que hicimos sobre el cuarto de baño que era la zona de fama y que tenía que ver con tu sueño de conseguir tantos suscriptores y el botón de oro de YouTube. Entonces, la lección sería el nuevo conocimiento, el nuevo aprendizaje. Lo anoto para materializarlo y que no se me disperse porque después de ver el vídeo o después de que yo me vaya, tú haces otras cosas, las personas también. Y como el conocimiento se puede evaporar o diluir. No, 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 no. Va peligro. Después, tomamos la decisión sobre qué acción vamos a hacer y la hacemos y la apuntamos. Después, abrotamos la reacción. ¿Cómo vamos a saber en el cero coma qué reacción es? Muy sencillo. Porque nos apuntamos la fecha de la acción y nos ponemos una alarma en el móvil de comprobar a la semana o al mes qué ha pasado en esa área de mi vida. Entonces, cuando hagas los cambios en el cuarto de mayo, tú anotas la fecha, la luz, la lámpara, papá, las toallas rojas, todo lo que fuimos diciendo sobre el dormitorio, cada cosa, y te pones en la alarma a tal fecha. Hice este cambio 15 días después, comprobar. Comprobar quiere decir una reflexión sobre qué pasó. Si de pronto te ofrecieron más oportunidades de trabajo porque te habían encontrado más fácil en las redes o que hasta te subió el índice de suscriptores. Es como detectar que es como si hubieras tirado una piedra a un lago de agua y las ondas emitieron un movimiento en el agua y te quedaste para verlo, no seguiste caminando. Entonces, nos quedamos a ver los resultados. Eso es papel y boli, hacer tangible lo intangible. Además, durante los vídeos hemos estado haciendo, que yo tengo un checklist de las áreas, cuáles son las habitaciones que ocupan las áreas de fensuría, son carrera profesional, relaciones y pareja, salud y familia, prosperidad y abundancia, el centro que es la salud de todas las áreas que dije que era invisible y que no se hablaba mucho. Pues cuando esto está afectado, tenemos un problema porque están afectadas las ocho áreas restantes. O sea, esta es la de las más importantes. Y se habla muy poco a nivel de libros. Viajes, creatividad y hijos, avericultura y fama. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ubicar nuestros deseos en qué de estas áreas corresponden. Y después vamos a, con el plano que hiciste, a comprobar el sueño de fama, que es lo que tengo. Que vimos que en este caso era el baño. Entonces, le tomo una cruz. Claro. Y me doy cuenta que mi deseo está relacionado directamente con que arregle eso. Uh-huh. En ese sitio en concreto. Claro. Vale. Nos pasó que mientras vimos el área de relaciones, había una sala de meditación y en la zona de ayuda a su creatividad, sexualidad, estaba el dormitorio. ¿Qué hay que hacer? ¿Volvernos locos y cambiarlo todo? Sí y no. Sí, cuando antes lo cambies, antes obtendrás los resultados, acción-reacción. Pero si tú sientes que este no es el momento, te parece farragoso, la habitación es más pequeña, que tengo más espacio. Ok. Eso es que dentro de ti todavía no estás preparado. No se ha aposentado el conocimiento, no lo has hecho tuyo. O tienes alguna creencia, experiencia que te está impidiendo tomar esa área en tu vida de cambio. Y es como que tienes razones, excusas y motivación para no hacer el cambio para el que ahora me contrataste. Claro. Tú decías, quiero descubrir qué me pasa o cómo puedo arreglarlo. Si no lo haces, si no, digamos, llevas a la acción, la experiencia que te ha dado el profesional, es porque es algo interno. Y si ya dijimos que tú encajas con una casa y que cuando ya encajas, la casa te suelta y hace que venga otra persona para vivir las experiencias acordes al molde, es que todavía no estás listo. De ahí lo de coaching Feng Shui. Porque cuando yo veo que la persona está bloqueada, que no ejecuta las acciones, como es un seguimiento de meses, luego verás que en la siguiente visita te entrego un informe escrito para que lo tengas todo bonito, con fotografías, ideas, preguntas inspiradoras de coaching y tal, para que tú vayas desarrollando la nueva realidad de tu casa. Pues, aparte de ver los cambios que ya has logrado, haremos las correcciones y veremos dónde no pudiste entrar. Y tal vez mezclemos, añadamos un poco de coaching o de Psyche para que haya una liberación dentro de las experiencias que tuviste en el pasado y que te están impidiendo que puedas tomar el amor o el prestigio, la automatización o la ocultancia. Es por eso que, fruto de caminar con el Feng Shui, me di cuenta que incorporar nuevas herramientas podía ser algo bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con este ruido de fondo nos vamos a despedir de este vídeo, aclarándoles que dejamos las ventanas abiertas por el tema del COVID. Estamos sin barbijo porque lo aclaramos en el primer vídeo que hicimos de esta serie, así que les recomendamos que vean toda la serie porque van a aprender un montón, como aprendí yo. Y, sobre todo, con un montón de casos prácticos porque estuvimos recorriendo cada habitación, cada cuarto del apartamento y te agradezco un montón. ¿Hacemos lo de los más grandes del hotel o no? Bueno, lo vamos a dejar, sí, lo vamos a dejar para otro vídeo porque vamos a hacer la segunda visita que, bueno, para ustedes va a ser muy pronto porque, como esto se ha ido sucediendo a lo largo de los días, ya vamos a estar publicando, seguramente en unos días brevemente, el informe. Para mí va, seguramente, a haber pasado unos días y ya les voy a mostrar a ver cómo quedó la casa con todas estas recomendaciones que me han hecho y seguramente también les podré contar a ver cómo ha influido en mi vida. Así que muchas gracias Mercedes y, bueno, les dejo en la caja para que la encuentren, para que encuentren sus redes sociales y le puedan seguir preguntando, consultando a ella todo lo que quieran saber. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí.